así como hay algunos animales propios del continente americano, como el puma de montaña, el jaguar y demás, en europa y en asia también tienen sus propios depredadores emblemáticos, que su distribución se da por lo próximo de ambos continentes, ya que no existe algún cuerpo de agua enorme que divida esta región, por lo que su fauna tiende a distribuirse con una mayor amplitud geopolítica, ya que los ecosistemas son muy similares y estos con su simple andar se distribuyen sin conocer fronteras, siendo muchos depredadores de los cuales algunos ya se ha hablado, pero en esta ocasión vamos a hablar de un mamífero carnívoro que es muy curioso, el tejón común, por lo que si te gustan los animales y quieres conocer más te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de futuros videos, así que comencemos. este carnívoro habita en una gran extensión, desde españa y portugal hasta rusia, evitando las regiones circunpolares, de hecho llega a estar presente en irlanda, inglaterra y escocia. a pesar de lo que se dijo anteriormente, gran bretaña está dividida de los demás países de europa por una porción enorme de agua, pero su distribución se da porque estos animales han habitado desde el holoceno y ya sea que el ser humano los llevara a esta región o la glaciación les permitiera llegar a esta porción, estos se encuentran en la distribución actual, sumado a que se adaptan a múltiples hábitats con mucha facilidad, donde su principal son los bosques caducifolios y de coníferas, con una humedad moderada, pero pueden estar en terrenos abiertos, zonas con ríos, matorrales y zonas agrícolas, estando en lugares con una altitud de mil metros sobre el nivel del mar. estos mamíferos están en la familia de los mostélidos, debido a su conjunto genético y su morfología, por tener cuerpos alargados y patas cortas, contando con 9 subespecies, son especímenes grandes, de hecho llegan a medir más que un perro de talla mediana, de la cabeza a la base de la cola alcanzan una longitud de 56 a 90 centímetros, con una cola menos larga de 11 a 20 centímetros y un peso de 9 a 11 kilogramos. su forma más característica es su pelaje, ya que en la cabeza tienen un color blanco con negro muy particular, en la base superior de la nariz hasta la nuca tienen un conjunto blanco, mientras que en los costados pasa por los ojos tiene un pelaje negro canoso y en los maceteros vuelve a tener un color blanco en la cabeza, esto los vuelve inconfundibles por esta división de tonos, mientras que su cuerpo está predominado por un color negruzco. aun con esto no es raro ver variaciones como albinismo u otros con el pelaje rojizo, estos tienen una conformación particular, para empezar sus cabezas son grandes y toscas, pero sus hocicos llegan a ser cónicos y alargados, con las orejas erguidas y semicirculares encima de su cabeza, sus piezas dentales son propias de un carnívoro, sobre todo por sus prominentes cánidos, pero con pequeños incisivos y sus premolares con crestas, pero al mismo tiempo aplanados. sus cuerpos son muy robustos pero algo aplanados, esto se da más por la ilusión del pelaje y al contar con patas cortas, esto se da más por conformación muscular y su piel, que cubre mucho los pliegues que se forman en sus extremidades, con sus patas con 5 dígitos y son pantígrados, los cuales cuentan con garras sumamente alargadas y curvas, esto les permite escarbar. su dimorfismo sexual es apreciable por el tamaño, ya que los machos tienden a ser más grandes que las hembras, pero se puede definir más porque sus cabezas son más robustas, mientras que las hembras tienen un perfil mucho más afinado. estos animales son bastante gregarios y forman grupos de 2 a 3 individuos, pero por lo general son de 6 adultos con sus crías, dependiendo más por la cantidad de recursos por la región, regidos principalmente por una pareja reproductiva y varios se pueden integrar, salir y unirse a otras o volverse solitarios, por lo que sus conformaciones sociales son muy inestables, aunque hay poca dominancia de ellos, siendo las hembras las que tienen una mayor jerarquía, pero son los machos los que fomentan las peleas entre ellos, ya sea por la época de celo o la competencia del territorio. son especímenes que su mayor actividad ocurre en el suelo, además de ser altamente nocturnos, pasando el mayor tiempo en la tierra, ya que forman grandes madrigueras, estos las crean al escarbar con sus poderosas garras, donde varios grupos pueden compartir una misma salida, los cuales pueden utilizar varias cámaras para dormir, estos llevan varios objetos, como hojas muertas, musgo, pasto y paja para hacer sus camas, que se les puede ver sacándolas temporalmente, siendo animales muy limpios de su hogar, esto se da con mayor frecuencia en temporada de crianza, estos túneles tienen diferentes cámaras que van rotando y pueden clasificarse como su hogar, también con una cámara propia de anidación, algo que resulta curioso es que cuando muere un congénere, en los túneles estos se salen y hacen uno nuevo, sellando la entrada, al salir de sus madrigueras, estos ocupan su tiempo para buscar alimento, pero también lo pueden hacer en su mismo hogar, pero sus desechos lo hacen a las afueras y en los límites de su territorio en el exterior, estos recurren a la hibernación, donde meses antes de la llegada del invierno, comenzaran a consumir más recursos con el fin de tolerar mejor este evento, por lo que pasan mucho más tiempo dormitando y en pocas ocasiones se aventuran a salir. sus territorios están regidos principalmente por la abundancia de alimento y puede llegar a 2.500 metros cuadrados, siendo muy variable ya que puede ser menor, lo que comprende que su grupo disminuya, los cuales no se limitan a sus madrigueras, ya que también está en la superficie. estos animales se comunican de muchas formas, la principal es efectuar vocalizaciones, siendo animales muy ruidosos, ya que cuentan con la facultad de hacer diferentes sonidos en frecuencias variables con el fin de indicar su estado de ánimo o eventos, también utilizan posturas así como mover su cola y rascar el suelo con sus patas traseras, esto lo hacen con el fin de indicar agresividad, asimismo usan sus olores para delimitar sus extensiones o para saber el estado en el que se encuentra un congénere, por lo que la vista, el oído y el olfato son sus principales sentidos. este es otro caso de un carnívoro que es omnívoro, pero tiene una particularidad muy interesante, ya que su principal alimento son lombrices de tierra, las cuales escarban y al encontrar alguna lombriz estos la sujetan con sus incisivos para partirlos a la mitad, después de aglutirlos y comerse el resto que cae al suelo. también pueden comer conejos, roedores, erizos, insectos, arácnidos y otros animales de menor tamaño, los cuales capturan aprovechándose de su mayor tamaño, además buscan panales de avispas, de las cuales rompen sus avisperos para comérselas, en conjunto buscan diferentes tipos de frutas para comer, consumir cereales, hongos y hasta carroña, por lo que son muy oportunistas y esto les permite sobrevivir a los cambios de las estaciones. su reproducción es estacional y por lo general ocurre en febrero a marzo, momento donde hay mayor disponibilidad de su alimento, aun cuando vivan en grupos dominados por una pareja reproductiva, son poligamos, donde se van rotando conforme la competencia, y la dominación, donde la hembra indica su celo a partir del aroma, aun con esto el 40% de las copulas tienen un éxito de completarse, siendo un evento curioso, ya que las hembras en grupos caen en esta condición, mientras que las solitarias tienen un 95% de éxito, esto se puede deber a la dominación de la hembra alfa que inhibe la ovulación de las otras, donde puede tener una implantación tardía, esto les ayuda a tener los mejores recursos y previene en gran medida el infanticidio de los machos. tienen una gestación que puede variar de 9 a 12 meses, esta variación tan grande de 3 meses se da por la región y la implantación tardía, donde darán a luz en una cámara especial de su madriguera naciendo de 1 a 6 crías por parto, pero su promedio es de 3, los cuales nacen ciegos, sordos, con una movilidad muy limitada y pesando 75 gramos. estos se irán desarrollando con el tiempo y comenzarán a abrir sus ojos su canal auditivo y a moverse con mucha más soltura, los cuales son alimentados por la madre de leche en un promedio de 2 meses y medio, donde después comenzarán a consumir alimento sólido. al vivir en grupo, se ha visto que otras hembras que no gestaron, cuidaran de las crías mientras la madre sale de la madriguera, pero es raro este evento, mientras que los padres solo invierten muy poco tiempo en su cuidado, ya que se encargan de cuidar a su grupo, estos pequeños permanecen en el grupo ya sea por mucho tiempo o al llegar a la madurez sexual, el cual ocurre al año de edad. su promedio de vida en estado silvestre llega a 14 años, presentan una alta mortalidad infantil, sobre todo de los machos, pero también es cazado por otros depredadores, como los lobos, osos y linces, pero al vivir en túneles y su sistema de adopción, les es de mucha ayuda, además se defienden bastante bien, siendo muy musculosos y fuertes, no les da miedo plantar un combate con cualquier agresor, sin importar su tamaño. en cautiverio viven unos 19 años, estando en muchos zoológicos alrededor del mundo, donde se adaptan muy bien a su hábitat, aunque tienden a modificar su lugar al hacer madrigueras, estos se encuentran en preocupación menor, tienen una población estable, pero aún tienen sus problemas, la principal es la destrucción de su hábitat, la cual es transformada en terrenos agrícolas, pero al mismo tiempo se adaptan a esta modificación, y de hecho se llegan a meter a las granjas y a consumir gallinas, o al hacer sus madrigueras arruinan ciertas porciones de los cultivos, también se les llega a cazar y el cambio climático ha modificado los tiempos de su invernación, pero aún con esto su población ha ido aumentando. su rol en el ecosistema es muy variable e importante, para empezar son equilibradores de varios especímenes, sobre todo de las lombrices, además al consumir frutas son muy buenos diseminadores de semillas, las hojas y el material vegetal que usan para sus camas, al moverlo del lugar permite que sirva de abono, el cual es esparcido de una forma más homogénea, además sus madrigueras sirven de refugio para otros animales que no pueden hacer túneles, al escarbar la tierra permite su aeración y son consumidos por otros depredadores, siendo los animales más versátiles que hay en el ecosistema de europa y asia, para el turismo no son muy vistos, pero para el ser humano tiene otra utilidad, ya que su pelaje es muy usado para pinceles y brochas, sobre todo las que eran usadas por los barberos y aplicar la espuma para afeitar, esto se da porque sus pelos son finos pero rígidos y no se modifican con facilidad. un animal que ayuda mucho a su ecosistema, debido a su versatilidad y a tener diferentes actividades, uno de los animales más distribuidos del viejo mundo, que es tan conocido y querido que existen muchas leyendas de ellos, así como folclore y libros de todo tipo, debido a que es muy reconocible, además de ser un animal muy limpio y uno de los depredadores que consumen una gran cantidad de lombrices, esos son los que sigan llegando, no hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes, y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión nene, porque va a ser mucho calor, que detalle delta fuera. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego. chau 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 ¡Suscríbete!